Vamos a indicar que no es solo el Partido Nacional, van a estar los chiquilines del Partido Colorado también y todos chiquilines y adolescentes que quieran participar, es algo para los jóvenes donde queremos sacarle un par de inquietudes. ¿La invitación es abierta a todos los jóvenes? A todos los jóvenes en general. Con encima de banderas políticas. No tiene nada que ver ni sectores ni políticas para jóvenes en general. No obstante, esto lo están haciendo en el marco de la campaña por el balotaje. Exactamente, directamente al 30, donde queremos sacarle un par de inquietudes, vamos a tener un par de referentes en la mesa que para sacarnos las dudas vamos a estar hablando sobre la mujer en la política, vamos a estar hablando de la juventud en la política también, tema de seguridad, tema de salud. La mesa va a estar integrada también por Gonzalo Baroni, que es el presidente de la juventud nacionalista, que viene de Montedeo. Va a estar Carmen Tor también por el tema de la mujer. Va a estar Peter Recaña también en el tema de seguridad. Bueno, y estamos invitando a toda la juventud que hoy no se siente representada, siente que no tiene voz en la sociedad. Y ahí vamos a estar para responder entre todos cualquier inquietud. ¿La idea es intercambiar opiniones? También es intercambiar opiniones porque hay temas hoy que hay varios puntos de vista, por qué la juventud no tiene dónde juntarse y muchas cosas que hoy hay que resolver entre todos. Gracias. 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 Gracias.